¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Real Madrid Televisión, donde ya estamos preparados para vivir este partido que mide al Atlético Madrileño y al Real Madrid Infantil B, División de Honor, Grupo Primero. Vamos ya con las alineaciones que presentan los dos equipos. El dirigido por Juan Carlos Duque, nuestro Infantil B, con Guilla en portería, defensa de cuatro, para Edu Junior, Leo y Manu. Por delante el tribote para Mateo, Raúl y Bugarín. En la punta de ataque, Juan Jaquez y Ayman. Con la posición de extremo zurdo, vemos ya el sorteo de campos. Y nos ponemos ya con la alineación del Atlético Madrileño. El equipo de Rafael Rodríguez, Pablo en portería, Adri, Víctor, López y Mateo en la zaga. Por delante línea de cuatro con Hugo, Jorge, Curro y Manu. Y luego pareja de ataque para Mati y Diego. Son los elegidos por los entrenadores Barran. Contra el Arabaca, que ocupa la parte alta de la tabla. Por eso comento que estos partidos, de alguna manera, tienen cierto componente. Así que vamos a ver. Ojo a la llegada por la izquierda. Llega Juan, le puede pegar. Ojo que se mete en el área. La llegada abortada ahora por la buena salida de... Primera llegada con peligro de nuestro equipo. Pichó área. No se atrevió a pegarle y con la pierna izquierda perdió la opción de disparo. Y encontramos el camino a la portería de Pablo. Pero sigue jugando con mucha fluidez. Bueno, el centro de Juan Molina, que bien llegaba ahí con todo para rematar. Era Junior. Dice el colegiado que había falta sobre Pablo. Pero que acaba de sacar el córner. Que ha botado ahí Juan. Buenísimo. A la zona donde hace peligro. Donde hace daño. Que tiene muy claro su partido en cuanto a defensa. Se refiere por lo menos. Pero ojo que viene por aquí. Por la derecha. Ayman. El centro es bueno con la derecha. Le llega Jaquez. Le pega con la derecha. Demasiado alto. Nuevo acercamiento de nuestro equipo. Que... Ayman ahí lo estamos viendo. El centro después con mucha intención también. Controló bien Jaquez. Se echó un poquito el cuerpo atrás. Una manera que está teniendo indiscutiblemente el infección. Que bien se fue ahora. Brian Mugarin al balón a la parte izquierda. La pone Manu. Buenísimo al centro. El remate. Con la cabeza de Jaquez. Ojo porque hay un choque ahí entre dos jugadores del madrileño. Fíjate que buena aquí la jugada desde el inicio. Muy bien recuperada por nuestros compañeros de realización. Que bien la conducción de Brian Mugarin se fue de dos hombres. Dividió al tercero el balón a la parte izquierda. El centro de Manu con muchísima intención. Muy preciso. El remate le pega. Un poco con la cabeza. Un poco con el hombro Jaquez. Tener cuidado con esa jugada porque ya... Ojo a la llegada. Ahí era Ayman el que buscaba el cuero. De nuevo otro choque para Pablo. Que el pobre es todos los golpes. El balón ahí. Le pedía su central. Con el número 5 López. Que partido entretenido con dominio. Yo diría claro para el Infantil B. De momento sin demasiadas ocasiones. Pero ojo que puede venir aquí. Ataca y mal. Le pega con la derecha. Gol, 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 gol. Gol del Infantil B. Se adelanta nuestro equipo. Que buena la llegada de nuestro equipo. Recuperó un campo rival. El balón en profundidad. Plantó mano a mano con el portero. No perdonó. Que bien le luchó al Jaquez. Que bien se la llevó Raúl André. El pase filtrado buenísimo. Llegó Ayman. Pierna derecha. Y llega el primero de nuestro equipo. Atlético Madrileño 0. Infantil B1. Gol de Ayman. Bueno pues muy bien. Eso el balón acabó rebotado en Raúl André. Que filtró como siempre. Un pase muy claro para Ayman. Que ocupó esa posición realmente suya. Predilecta. Que es la derecha donde espera Jaquez. Ojo la llegada de Jaquez. Fíjate. Fíjate que contraataque le va a pegar Jaquez con la derecha. Se pierde el balón alto. Pena que no haya acabado en gol esa ocasión. Porque era para poner como ejemplo del contraataque perfecto. De izquierda a derecha. Con dos toques y con muchísima velocidad. Llegó. Aprende mucho como ha crecido. Y como tiene ese arrojo para ir a por todo de cabeza. Y como ve el fútbol. El balón que le mete a Jaquez. Jaquez que le puede pegar. Avanza poderoso el balón con la derecha. De nuevo alto. Que pena porque se le están yendo Jaquez. Cuando hace lo más difícil que es romper líneas. Fíjate aquí que bueno el movimiento. De nuevo que viene. El recorte con la pierna derecha. Le pega duro. Pero demasiado alto. Mira aquí de extremo. Que es el que recibe precisamente Brian Bugarin. Que puede poner el centro. Recorta bien Bugarin. Hace una bicicleta. Puede poner el balón con la izquierda. El balón lleva mucho peligro. Le cae ahora a Juan Molina. Que le pega con la derecha. Golazo de Juan Molina. Gol, 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 gol del infantil. Balón por la parte izquierda. La puso Brian Bugarin con muchísimo peligro. Fíjate la celebrazo del equipo. Porque el balón es buenísimo. Brian Bugarin que hace primeros a mini bicicleta. Y después la pone con la izquierda. El centro es buenísimo. El balón queda rechazado. Y llega para empalarla con el alma. Juan Molina. Para poner el segundo del infantil B. Se adelanta todavía más nuestro equipo. Atlético Madrileño 0. Infantil B 2. Golazo de Juan Molina. Pues sí, la verdad es que golpeo sensacional. Tenga esa suerte goleadora con esa calidad que tiene. Y ese golpeo sensacional. Y bueno. ¿Qué se hace con ella? Nuestro equipo se le lleva a Brian Bugarin. Que le puede pegar. Amenaza bien. Le pega que por el amago. Hay falta clarísima. Que se convierte en penalti. Porque ya estaba en el área. Qué bien condujo Brian Bugarin poderoso. Condujo bien ese último regate. Picó el central. Y por nada. Pero estaba dentro del área. Sí, sí, sí. Yo creo que acierta el colegiado. A ver dentro. Brian Bugarin preparado ya para pegarle al cuero. Minuto 12, casi 13 de la segunda parte. Con la pierna izquierda al jugador de Vigo. Primera temporada en el Infantil B. Preparado ya Bugarin. Preparado el árbitro. Preparado el portero. Va Bugarin con la pierna izquierda. El balón. Y llega el tercer tanto del Infantil B. Le pegó duro al centro. Brian Bugarin. Llega el tercer tanto del Infantil B. De momento, Infantil B 3. El tanto de Bugarin de penalti. Que vemos aquí repetido. Duro al centro. Muy difícil ahí para el portero. Sí, yo creo que llega a tocar un poco con el pie rebote. A la llegada intentaba poner el centro atrás, pero no consigo encontrar a ningún compañero. No tengo claro la posición de Adrián Maldepeña. Se está jugando mal. Ojo que viene de nuevo Ayman. Le puede pegar con la derecha. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Llega el cuarto tanto del Infantil B. De nuevo llegó Ayman emparejado. Cara a cara. Frente a frente. Mano a mano con el portero. De nuevo resolvió de la mejor para que no llegara. Fíjate aquí el robo. Qué buena la recuperación de Hugo Manero, como decía. Así que bien le filtra el balón. Y ahí Ayman no perdona. Qué facilidad para resolver en esos mano a mano. Bueno, así llegó el primer tanto del Infantil B. Así llega el de momento último tanto del Infantil B. Gol de Ayman. Nuevo Bodillas 3. Además de él, metieron Raúl, Toto y Enzo. Pero si la pone cualquiera de los dos, llega perfectamente y muy bien. Es Raúl Andréi al final el que pone el balón con la pierna derecha al primer palo. Envío corto que despeja la defensa del atlético madrileño. Pero se la queda el propio Isma. El balón, qué bueno, el control con la izquierda. El remate de Leo. A puntito de llegar el quinto. Fíjate, cualquiera diría que es central izquierda. Vamos a verlo aquí repetido. Fíjate qué bien. Se la pica con el sombrero a López. Le pega duro, tirreglamentario. Por jugar desde el suelo, por tocar yo creo que el balón con la mano. Balón en profundidad. Que le mete Raúl Andréi. Qué bueno el balón a la derecha. Buena parada del portero del Atlético madrileño. Le pegó y con la piesimo peligro. Fíjate el balón en profundidad. Y qué bien le pega. Muy atento el portero local porque... Que se haya resuelto al fin ese coliderato. Valde poniendo el balón con la pierna derecha. Deja todavía continuar el colegiado por los cambios que se han hecho. Con la pierna derecha. Amagó con la izquierda. Isma le pegó con la derecha. Uno y medio por encima del tiempo reglamentario. Aquí tenemos la repetición. Qué bien vemos aquí el recorte con la izquierda. Cuando llegamos al final del partido. Victoria del Infantil B del equipo entrenado por Juan Carlos Duque. Con los tantos de Acero de Alcorcón. Dos goles en el día de hoy para él. Julio ha sido un placer. Igualmente. Victoria del Infantil B por 0-4 contra el Atlético madrileño. Madridistas ha sido también un placer vivirlo. Con los tantos de Acero de Alcorcón.